Tienes el tesoro Pero que todos te envidian Haces y deshaces a tu parecer Pero no olvides que todo pasa Pero no olvides que acabará Pero no olvides que todo pasa Pero no olvides que acabará Vives el momento, disfrutas la vida Tienes el tesoro de la juventud Pero recuerda que lo que siempre es Para mañana cosecharás Pero recuerda que lo que siempre es Para mañana cosecharás Cuando no tengas aquel empuje Que da la vida y la juventud Cuando no tengas aquel empuje Que da la vida y la juventud ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tienes el tesoro Tienes el tesoro que todos te envidian Haces y deshaces a tu parecer Pero no olvides que todo pasa Pero no olvides que acabará Pero no olvides que acabará Vives el momento, disfrutas la vida Tienes el tesoro de la juventud Pero recuerda que lo que siempre es Para mañana cosecharás Cosecharás Pero recuerda que lo que siempre es Para mañana cosecharás Cuando no tengas aquel empuje Que da la vida y la juventud Cuando no tengas aquel empuje Que da la vida y la juventud